El día de hoy vamos a estar probando la marca Salon Line, la línea vinagre de manzana, que esto me parece bastante interesante porque también probamos una escala que era de vinagre de manzana, así que vamos a ver si esto supera a la escala, ya lo veremos. Pero bueno, estos productos me los regaló la marca Nevada, que está acá en Estados Unidos, te voy a dejar el Instagram por acá, por si quieres seguirlos si vives acá en Estados Unidos, que ellos venden estos productos, también venden escala. Así que bueno, para que estés pendiente de la cosita, de verdad que debo agradecerles por regalarme estos productos, así que bueno, ahora sí, vamos a empezar con la reseña de hoy. Quiero comenzar con el shampoo y con el acondicionador, ambos productos son aptos, o así estuve viendo los ingredientes. El shampoo realmente me gustó muchísimo porque me dejó el cabello limpio, pero también super suavecito, o sea, esto me sorprendió demasiado, porque cuando enjuagaba el shampoo, mi cabello no se sentía para nada seco, como suele pasar con algunos shampoos que he probado. Pero realmente este no, este shampoo creo que se va a convertir en uno de mis favoritos, porque mientras lavaba el cabello estaba super suavecito, el cuero cabelludo super suavecito, no sé, me encantó. Ok, el aroma del producto es un poco extraño, podría decirte, huele como a cosmético, pero a la vez ácido, como un cosmético ácido, no sé cómo explicar. Pero la no, el aroma no es nada desagradable, no, 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 tampoco el aroma es el mejor del mundo, pero sí está bien el aroma. De hecho, acá en el empaque dice que es una nueva fórmula, como puedes ver ahí. El shampoo dice que es de vinagre de manzana, que te deja una limpieza regeneradora, dice que es antifreeze y te da muchísimo brillo, dice que es liberado, que es vegano. Y que también este producto está formulado para cabellos del 2A hasta el 4A BC, es decir, para todo tipo de cabello. Si le damos una calificación, de verdad que le voy a dar un 10 de 10, porque la primera impresión de verdad que me encantó. Es un shampoo bastante bueno. Ahora sí vamos a hablar del acondicionador. El acondicionador también lo sentí bastante, bastante suave mi cabello, me ayudó a desenredar. Lo único que sí podría decirte es que el acondicionador tiene una textura muy, muy, muy pesadita. Así que utilicé una cantidad mínima. Y esta es la textura. De hecho, me costó muchísimo, muchísimo sacar el producto. Es muy, muy espeso. Esta es la textura del producto. Realmente es muy, muy, muy espesa. Muy, muy espesa. Así que si tú tienes un cabello ondulado o un cabello fino, sí te recomendaría aplicar un poquitico nada más. Porque de verdad que la textura es muy, 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 muy espesa. Acá dice que el producto es de vinagre de manzana. La línea dice que es de reconstrucción, que te da brillo, que está liberado y que es para cualquier tipo de cabello. Desde el 2A hasta el 4C. Lo que sí que está bastante bien porque te desenreda muy bien el cabello. El aroma del producto es igual que el shampoo. Tiene como un olor a cosmético ácido. Es que no sé cómo explicarlo. Pero tampoco es desagradable el aroma. Este producto no tiene proteínas. O por lo menos lo que estoy leyendo acá no tiene proteínas. Lo que sí tiene vinagre y hay muchas personas que consideren el vinagre como reconstrucción. Realmente no estoy 100% segura. Si tú sabes sobre esto, déjamelo en los comentarios. Pero bueno, igual el vinagre está al final de los ingredientes. Tiene ingredientes hidratantes como pantenol. Tiene agua, tiene cetril alcohol. También tiene aceite de coco. Tiene aceite de fruta. O sea, tiene bastantes aceites también. Así que por ahí que sea un producto de reconstrucción, te diría que no. Porque no tiene proteínas, ¿ok? Así que ojo con esto. Ambos productos, lo que es el shampoo y el acondicionador, me encantaron. Ahora sí, ya que vimos el shampoo y el acondicionador, vamos a probar la crema para peinar. Este producto no me detuve a leer la etiqueta. Así que bueno, lo único que te puedo decir es que este producto tiene silicona. Pero bueno, eso tampoco es mal de morir porque ya probamos un producto acá en el canal. El de Sedal que tiene siliconas y tiene parafinas también. Pero bueno, este sí no tiene parafinas, solo tiene siliconas. Así que si tú quieres probar este producto, solo te dejo eso claro. Que este producto tiene silicona. Lo único que me parece extraño es que dice liberado. No sé por qué dice liberado. Yo creo que en Brasil las cosas que son liberadas tienen siliconas, pero no tienen parafinas o petrolatos. Creo yo, no estoy segura. Pero bueno, esta es la crema para peinar, como puedes ver. Vamos a leer los ingredientes. Este dice que tiene agua, eteril alcohol. Estos son ingredientes hidratantes. Luego podemos ver aceite de almendras. Luego cetrimonium chloride, perfume dimeticone. Aquí está la silicona. Tiene pantenol, que es otro ingrediente hidratante. Tiene fructosa, extracto de fruta, tiene vinagre. Y luego podemos ver los ingredientes conservantes. Aquí sí me parece algo interesante. Es que el shampoo y el acondicionador dicen que son para todo tipo de cabello. Es decir, para ondulado y para afros. Pero aquí sí dice que esta crema para peinar es para rizos desde el 3A hasta el 4C. Es decir, que para las onduladas este producto no está recomendado por la misma marca. Así que ojo con esto. Dice que este producto te va a dar definición intensa, que es anti-freeze y que tiene protección del sol. Así que esto también me parece muy interesante. Pero bueno, vamos a ver el aroma del producto. El aroma del producto es el mismo que tiene el shampoo y el acondicionador. Es como un cosmético ácido. Pero bueno, vamos a ver la textura del producto. La textura es muy parecida a la del acondicionador. Es un producto espeso. Lo único que sí estoy en contra de esto es que el shampoo no tiene sulfatos. Pero la crema para peinar sí. Entonces si tú quieres utilizar toda la línea, siento que no fue muy inteligente de su parte. Igual yo no soy experta en ingredientes ni en formulación de productos. Debo aclarar. Pero las siliconas se quitan con un sulfato. Sí o sí, los tensio activos no eliminan siliconas. Me parece súper extraño que no pongan sulfatos en su shampoo si tu crema para peinar de la misma línea tiene siliconas. O sea, no tiene sentido. Entendiste. Este producto promete 72 horas de definición. Sería un sueño que un producto me dejara una definición de 72 horas seguidas. Vamos a ver si realmente esto funciona. Ahora sí vamos a probar este producto como crema para peinar. Bien, ya dividí mi cabello en dos secciones para empezar a definir. Y voy a aplicar el producto. De verdad voy a aplicar poquita cantidad porque como bien vimos, la textura del producto es muy espesa. Y voy a activar. Así se vería el producto activado como puedes ver. Y voy a aplicar Praying Hints. Y voy a estar utilizando el cepillo Cantú, ¿ok? El de tres hileras para distribuir el producto y para definir, ¿ok? Ok, así quedaría ambas partes definidas. Esta parte que definí hace rato se me está cayendo el rizo. Tengo miedo. ¡Tengo miedo! Pero bueno, nada. Voy a definir por completo y ahora regreso para enseñarte el resultado. Bueno, mi gente bella, este es el resultado de mi cabello. Y mira, no sé qué decirte. Tengo tantas cosas en mi cabeza para expresar en este momento. Pero es que bueno, como ves mi sonrisa y mi rostro, puedo decir que me ha gustado este producto. Realmente me gustó muchísimo el resultado. Aún está un poquitín húmedo, pero es que yo quería enseñártelo ya. No me aguantaba. Así que bueno, te quiero enseñar más o menos cómo es el resultado. Como puedes ver, yo quiero que veas esta definición. Yo no sé si a ti te gustó este estilo, pero a mí me encantó. Siento el cabello bastante suavecito. El cabello como que súper, súper definido. No sé si puedes ver cómo están esos rizitos. Mira esto. O sea, rara vez puedo conseguir una definición con volumen con un producto. A menos de que haga alguna técnica para definir en específico. Pero en este caso siento también bastante volumen y siento movimiento. O sea, no sé si puedes ver este movimiento como el cabello libre. Obviamente hay un poquito de frizz, pero eso es porque no apliqué gel. Yo siempre, siempre, siempre aplico gel en mis definiciones. Como vimos anteriormente, el envase te promete unos rizos definidos durante 72 horas. Bueno, mi gente, este es mi cabello al día siguiente de haber usado la cremita de Salon Line. ¿Y qué te puedo decir? Siento que la definición me duró bastante. Todavía la tengo. Debo refrescar porque el día de ayer me fui a acompañar al patrocinador a jugar fútbol. Y había muchísima, pero muchísima brisa, muchísimo viento. Entonces yo creo que a pesar del viento, la definición está bastante bien. Siento el cabello con muchísimo brillo. Así que me está gustando. Lo que voy a hacer ahora es refrescar un poco para estar un poquito mejor la cosa con el cabello. Y listo. Pero realmente me gustó muchísimo. Lo que sí vi cuando estaba buscando en internet. Porque ahorita estoy en modo editora, como puedes ver. No estoy para nada arreglada. Esta línea tiene una mascarilla y también tiene un gel. Así que quizás más adelante me compre la mascarilla y el gel. Si tú quieres, coméntame acá abajo en los comentarios para saber. Para probarla, a ver qué tal. Porque realmente toda la línea me gustó muchísimo. Le doy un 10. Así que bueno, ahora sí vamos con la lolita del pasado. Creo que sí lo recomendaría con los ojos cerrados. Más que todo por el movimiento que da el producto. O sea, siento el cabello súper suavecito. Súper lindo. Como puedes ver. El volumen que tengo. No sé. A mí me encantó. Así que si le damos una calificación, de verdad que le voy a dar un 10 de 10. Se lo merece. A pesar de que tienes siliconas. Así que bueno. No sé qué dices tú. Déjame acá abajo en los comentarios tu opinión sobre este resultado. Si piensas que has visto productos que me han ido mucho mejor que este. Si sientes que exagere. No sé. A mí realmente me gustó mucho a pesar del frizz. Ignorando el frizz siento que está bastante bien el resultado. La parte del flequillo que es esta parte donde tengo el cabello más definido. Yo siento que le fue bastante bien a pesar del frizz. Pero bueno mi gente. Espero que te haya gustado el video de hoy. Si te ha gustado por favor regáleme un like. Que yo lo vea. Que esto me ayuda muchísimo a crecer acá en el canal. No te olvides de suscribirte acá abajo en el botoncito rojo. Y toca la campanita para que yo te hice cuando suba un nuevo video. Y sigue en mis redes. Ah, tampoco te olvides de comentar acá abajo. Cuál otro tipo de video te gustaría ver acá en el canal. Cuál otro producto o cuál otra cosita te gustaría ver. Y bueno mi gente. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete!